¿Qué tal? Hola amigos, soy Beturian Harana y les voy a enseñar cómo hago yo los mejores hot cakes del mundo, pero siempre desde la perspectiva de Sama. Para que puedan ustedes ver bien exactamente cómo hago todo, me voy a poner mi cámara GoPro. Ahí está. Y ahora sí, a cocinar. A ver, lo primero es la harina de los hot cakes. Hay muchas marcas, como aquí podemos ver. Aquí tengo otra para ir probando distintas harinas, pero bueno, la que me dan muy buen resultado por ahora es esta, que se llama Mississippi Bell. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, no te sé el anagrama de Sama, es poner un poquito de leche de soja. En este caso, nada de leche de vaca, sino leche de soja. Vamos a ver que sea totalmente ecológica y sobre todo en caso de la soja que no vengan de cultivos modificados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar mejor por la harina. Vamos a hacer hot cakes para dos personas, que nos gustan mucho los hot cakes los domingos por la mañana. Así es que lo primero es llenar una tacita. Si tiene el anagrama de Sama, mejor. Bueno, aquí está una tacita casi llena de harina de harina de hot cakes. Entonces, la vamos a vertir aquí. Perfecto. Ah, y ahora vamos a poner, por decir algo, tres cuartos de nuestra lechita rica de soja. Y la ponemos también aquí. Vale, muy bien. Perfecto. Ahora, lo siguiente. Aquí hay que poner alguna cosita más. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner, como somos dos, vamos a poner dos huevitos. Ahora, huevitos camperos, es decir, de vacas que están en libertad y comen gran y pienso, no enjauladas. Porque todo eso al final nos va a repercutir en los otros de nuestra salud. Bueno, vamos a echar el huevito número uno dentro de nuestra mezcla. Y ahí está. Huevito número dos dentro de nuestra mezcla. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Quitar los huevos de aquí para que no se rompan. Bueno, utilizar una espátula y empezar a batir con mucha delicadeza y con mucho amor a la masa. Hace años atrás podías estar, no te voy a decir horas, pero sí podías estar, no sé, 20 minutos batiéndola. Hoy en día es mucho más rápido. Bien. Ahora tú dirás, bueno, eso es una masa común y corriente. La diferencia es que en vez de leche de vaca tiene leche de soja. Que en vez de ningún huevo, o a lo mejor uno, tiene dos. Y que esos huevos son ecológicos. Pero ahí no acaba todo. Ahora, unas gotitas de aceite de oliva. Súper extra, virgen extra, súper bueno. Perfecto. Un chorrito así, inspiración, lo que te dé la gana, de vainilla. Ahí. Vainilla. Muy bien. Y a mí me gusta mucho poner unos pelos de cola de gato, de la Itaca mejor. No, es broma, es broma, es broma. Es que está por aquí dando huevos. Bien. Lo que sí voy a poner va a ser unos frutos secos. En este caso, piñones. Se puede poner nueces, ¿eh? También. A mí me gusta poner piñones porque son más pequeñitos. Y la sorpresa es así como más delicada. Eh, desventaja. Los piñones son bastante caros. Bueno, pero son muy ricos. Bien. Ahora, ya tenemos la vainilla. Ya tenemos el aceitito. Ya tenemos los piñoncitos. Nuestra masa está casi lista. Va a ser momento de calentar nuestras sartenes. Vamos a poner aquí el calorcito. Ahí está. Y aquí también. Itaca, te vas a quemar. No pases por aquí. Pasa por aquí. Muy bien. Y ahora unas sartenes, unas sartenes, una sarten, dos sartenes. Me gusta este tamaño porque cuando pongo la masa, a mí me gusta que el hot cake sea más o menos grandecito. Itaca, cariño. Ah, sí. Aceite. Vamos a poner aceite. Yo pongo aceite de oliva. Yo sé que en muchos países eso es prohibitivo porque es muy caro. Pero hay otro tipo de aceites. ¿Ven este aceite como es como muy espeso? Este es el caro. Este es el súper bueno. Pero hay otros aceites que también son de oliva, pero que ya son como más líquidos, más aguados, ¿no? Son mucho más económicos. En total, para hacer chof, chof, van a malería. Bueno. Vamos a poner la camarita que se vea el hot cake. Bien. Ahora, viene la parte de Sama. Porque claro, hasta este momento, todo es igual que en cualquier otra. Vamos a bajar un poquito el fuego para que no se queme porque sabemos que el aceite quemado no es bueno. ¿Ok? Entonces vamos a dejar simplemente que esté caliente. Y ahora, lo interesante aquí, lo que importa ahora en esta masa tan fantástica es que sea una masa muy nutritiva y de muy buena digestión y que nos aumente la salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Le voy a poner Sama a la masa. Entonces, ¿qué haríamos? Vamos a ver. Por decir algo. Esta masa nos la vamos a comer dos personas. Nuria y yo. ¿Ok? Entonces, yo aquí pondría, por ejemplo, pondría Nuria. ¿Ok? Y aquí pondría Beto. Perfecto. ¿Qué es lo que yo quiero? Dos o tres cosas rápidas. No vamos a hacer toda una sesión de Sama a unos hot cakes. Esto es para ver cómo en cada comida, en cada gastronomía que cocinemos, podemos ir poniéndole un poquito de Sama. Miremos. Quiero que sea muy nutritiva. Lo más nutritiva posible. Lo más digestible posible. Y le voy a dar, como siempre, otra opción a Sama. ¿De acuerdo? Entonces, ¿conectado con el superior? Sí. Muy bien. ¿Conectado con la masa de hot cakes estoy haciendo? Sí. Le pregunto a la masa. Para Nuria, ¿necesitas que haga algo desde el círculo base para que seas la pasta de hot cakes más nutritiva posible? Me dice que no. Muy bien. Le pregunto, ¿más digestible posible para Nuria? No. Le pregunto otros, ¿alguna otra cosa que necesite Nuria? Sí. Y lo necesita aquí en la edad está. Perfecto. Por lo tanto, no. Le pregunto otros, ¿alguna otra cosa que necesite Nuria? Sí. Y lo necesita aquí en la edad está. Perfecto. Por lo tanto, agarro mi Sama y voy a preguntarle directamente si el círculo base tiene una o más indicaciones. Es una más, no, una es una indicación desde el base, está en el 1A, está en el 1B. Perfecto. En este caso, el 1B, ¿dónde nos va a llevar? Muy bien, a problemas emocionales. Entonces, de ahí me indican que vaya a... Uh, al 4 estoy pagando un karma. ¿Eso es algo de la familia, del árbol? No, de una vida pasada, no. De algo relacionado con la comida, la comida, la comida, la nutrición, la comida y el peso. Va a borrar, se ha borrado, sí, integrar amor y conocimiento. Perfecto. ¿Tendríamos hacer algo más? No. ¿Y para Betu, que sea lo más nutritiva posible de lo más posible? No. ¿Y digestible? Digestible, sí. ¿En el base? No. Vale, no está en el base, no. Está aquí en esta... Ajá, tengo que integrar algo que está en esta cocina. Sí, está en el lado de las pastillas y tal. Sí, vale, perfecto. ¿Será el maimitake, será la vitamina C, será la vitamina B? ¿Alguna otra? No, la B. Necesito integrar este botecito de vitamina B, lo tengo que integrar aquí dentro. ¿Integro? Sí. Pues agarro toda esta energía y la integro dentro de mi masa. ¿Algo más para la masa? No. ¿En otros para Betu? No. Esta pasta, no pasta no, ¿cómo se llama? Esta masa está a su máximo poder para Nuri y Betu en cuanto a que sea nutritiva, que sea digestible o cualquier otra cosa. Me dicen que sí. Pues entonces, vamos a ver. Oh, el solito ya está agarrando forma. Maravilloso. Básicamente, ¿qué hemos hecho? Bueno, cocinar cualquier cosa como nos gusta a nosotros. Estos son mis hot cakes. Ahora les pondré miel de maple de la mejor calidad posible, un poquito de mantequilla. Bueno, fantástico, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es que he tenido conciencia de que me voy a alimentar y he tenido conciencia de hacerle sama a la masa de los hot cakes para aquellas cosas que, bueno, en un domingo en la mañana me interesan cómo es, pues, estar bien nutrido y hacer una muy buena digestión y cualquier otra cosa que me indicara, sí, cualquier otra cosa que me indicara sama. Esto lo podemos hacer con los espaguetis o con el pato al horno. Lo podemos hacer con todo. La cuestión es utilizar sama cada día, ¿ok? Pues venga. Bueno, bueno. Seguimos. Ahora hay que esperar a que salgan aquí unas pequeñas burbujitas. En esta, en la superficie, unas pequeñas burbujitas que nos van a indicar que la parte de abajo ya está agarrando ese, esa tonalidad, esa tonalidad como, como esta, ¿no? Esto es lo que estamos buscando. Vale, perfecto. Vamos a ir levantando poquito a poquito para ver que todo vaya bien, que no se queme. Este, por ejemplo, está muy bien. Le damos la vuelta. Me he quedado un poco desparramado. Eso es porque estaba muy gordo. La parte de abajo ya se estaba haciendo y la de arriba todavía no. Bien. No pasa absolutamente nada porque todo lo que hay me lo pienso comer. Y este también. Bueno, últimamente esto es todo, caballeros, porque ahora ya tengo que poner la mesa, sacar los cubiertos y sacar todo lo demás. Todo lo que quería es enseñarles cómo utilizar Sama cuando cocinen. Un beso. Chao. Gracias.